Hola chicos y chicas, bienvenidos a los últimos capítulos de Madeline contra Lucia. A continuación va a empezar el tercero, no os lo perdáis, ¿vale? Esta era Lucia y se encontraba muy rara. ¡Me duele la cabeza! ¡Qué hago! ¡Yo me lo pico! ¿Sí, es pico? ¿Es rara? Sí, que aquí me duele mucho la cabeza que sí me podía darme cita para el mismo. Vale, gracias. Bueno chicos, esto es lo que había pasado, pero pasaron ocho días y... ¡Qué hago, el tío! ¡No me vas a escondar gafos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y! ¿Qué haces? Hasta dice perdón, pero... ¡No te lo haces perdón! ¡Tiene gafas! ¡Tiene gafas! ¡Que tiene gafas, pero! ¡Gafas, sí! ¡Apuntaron! ¡Y me dices que sea loca! ¡Loca, no hagas tú! ¡Me caí, me caí! Un apuñalado por la parte íntima de gato.